¿Qué es la seriedad con la que se los va a evaluar? Bueno, son esa serie de cosas que también nos permiten sentarnos confiados frente al docente y poder conversar y dialogar e intercambiar lo aprendido durante todo el año. Sí, lo más importante es tratar de controlar la situación. Mientras nosotros más controlemos la situación, más seguridad vamos a tener. La primera es tener los temas sabidos y estudiar y después controlar todas las situaciones que podamos, por ejemplo el horario, conocer a los docentes, tener claro qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir con el vocabulario apropiado y ponernos en una situación, como decía Carmen, de profesionales para poder transmitir lo que estudiamos. Así que éxitos para sus próximos finales y los esperamos en los talleres de metodología de estudio.